No tuvimos que ir a buscar y a quien sí tenemos en el teléfono a uno de los más grandes. Al más grande. Al más grande. ¿Cuántas veces no alabó su trayectoria como futbolista? Su vida como persona. Nada más y nada menos que al gran Don Elías Ricardo Figueroa. Gusto de saludarlo Don Elías. En estos micrófonos lamentablemente ya no está la voz del gurú. Pero sí aquí estamos sus compañeros, sus seguidores y sus amigos. Y lo queríamos llamar justamente porque no había programa donde no se acordara a Don Elías pues. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos Don Elías con un poquito más de fuerza ya. Luego de todas las emociones, la tristeza vivida. Pero hay que dar vuelta a la página. Como dice la frase, el show debe continuar. Y nosotros tenemos que, como radio, como compañero junto al Pancho, seguir el legado justamente que nos pidió el gurú. Y queríamos estar al contacto con usted. Pues, bueno, el más grande nomás, pues Don Elías, como le decía. Nunca le dijo Elías. Don Elías. Bueno, pues la verdad es que sí. Yo creo que lo que él quisiera es justamente eso. Que ustedes siguieran como era. Lo conocí bastante. Fuimos compañeros en la selección. Llegué a Stryker en Fort Lauderdale a jugar un club en el que había estado Eduardo. Y la verdad, y no es porque lo diga ahora, sino que siempre lo he dicho, me causó sensación. Todo el, la pasión que había por él, el nombre que tenía, los compañeros hablaban de él, la gente. Y eso me dejó muy contento. Y se lo dije muchas veces a Eduardo. Eduardo, no sé por qué te viniste. Te debiste haber seguido allá con todo lo que la gente esa te adoraba, te quería y te seguía. A mí me pareció una cosa extraordinaria. Hola, Don Elías. Lo quería saludar y agradecer por todos los buenos recuerdos que, bueno, te dejó en toda la hinchada nacional, especialmente en Eduardo, que no se cansó nunca de contarnos la historia de cómo usted llegó a la Unión Soviética en camiseta a defender a la selección chilena, que en el fondo, siento yo, era lo que aspiró Eduardo para todos los deportistas, que todos tuvieran esa entrega por la camiseta o por la bandera, que en el fondo estaba simbolizando ustedes. Bueno, yo creo que siempre de niño uno sueña con jugar, con ser profesional, con llegar a la selección. Tú sabes lo que a mí me ofreció Brasil. Me puso un cheque en blanco encima de la mesa para nacionalizarme y jugar por Brasil. Y yo dije que no, yo soy chileno, defiendo la camiseta, no me importa cómo. Y esa fue una de las tantas veces, ese viaje a Moscú, cuando me avisan. De hecho, estaba en San Pablo yo jugando y avisando por la radio a mi familia. Yo tengo que viajar a Moscú si alguien escucha. En la época no había internet como ahora. Entonces, si alguien me escucha, vecino, dígale a mi señora que voy a Moscú y vuelvo. Volveré a ir después del partido. Tengo que jugar por Chile porque lo que compartíamos siempre con Eduardo era justamente eso. El sueño y el amor de uno por defender la camiseta. Eso no tiene precio. Uno no pregunta cuánto me pagan, cuál es el premio. Lo que interesa es defender, defender el país, defender la roja. Porque uno defiende a su familia, a sus amigos y un sueño que siempre tuvo a niños. A Moscú, además, en un momento político bien complicado porque Moscú le había negado dinero a la unidad popular. Lo que económicamente hizo en gran parte inviable ese gobierno. Pero además ya estaba instalado el cambio de gobierno posgolpe de Estado acá en Chile. Me imagino que además se asumía un riesgo grande porque usted se fue solo para allá. Bueno, ese es el riesgo. Había ido a jugar a San Pablo por Inter y ahí me pasaron el pasaje, el pasaporte y me dice que tienes que ir porque te ha autorizado. Y por eso, bueno, a mi señora le habían amenazado que si yo iba a jugar a Moscú por Chile, le iban a raptar los niños. Mucha amenaza en ese momento. Pero yo creo que, por sobre todo, y afortunadamente no pasó nada, más que algunas cosas de algunos que hablaron y asustaron. Pero lo más importante era, en ese momento, Chile me necesitaba y en eso compartíamos también con Eduardo que cuando uno necesita, uno debe estar ahí, sobre todo en el país de uno. Don Elías, uno como periodista, más joven que Eduardo, 20 años más joven que Eduardo, alcanzó a conocer al genio de las comunicaciones. Pero al futbolista uno lo vio en la tele nomás. ¿Cómo era Bombalé cuando llega Pinto Durán, joven? Sí, yo compartí con él el Mundial, pero como te dije, era un buen jugador. Un jugador de esos que le mandaba decir, mira, tienes que marcar a este, a este, y no lo dejás jugar en todo el partido. Sino que muchas veces dijeron que no. Sin embargo, era un gran jugador. La verdad, no es porque ahora uno esté hablando. Pero te insisto, cuando yo llegué a Stryker, que había grandes jugadores. Estaba Müller, Alemán, estaba Jonsenberg también. Habían muchos holandeses. Sin embargo, uno de los que sobresalía y los que siempre me hablaban, era lo que me dejó una tarea dura ahí, era Eduardo. Porque yo siempre dije, Eduardo, ¿por qué te viniste? Estabas tan bien, si la gente te quería, el hincha te quería, el club también. Pero bueno, son cosas que cada uno decide. ¿Cómo era dentro del camarín de la selección chilena? ¿Era la personalidad galopante, avanzadora que uno conoció? ¿O era uno más del grupo, más bien retraído? No, siempre tuvo sus opiniones. Si es verdad, uno tenía como capitán también, y eso tenía mayor peso en ese aspecto. Pero él siempre estaba opinando, hablando, se enojaba con otro. Me decía, amigo, hay una tarea que tiene que meter más. Pero cosas así que pasaban dentro del camarín, más. Eran bravos esos camarines, don Elías, en aquella época. Eran bravos, porque había grandes jugadores con personalidad también. Exactamente. No existía aquí el que no metía la pierna, el que no entraba con todo, el que no se mataba en cada jugada. Y eso fue un permanente recuerdo de Eduardo, tratando también de hacerlo llegar a estas nuevas generaciones. De que en un camarín no había que amilanarse, había que levantar la vista. De hecho, cuántas veces, cuántas historias nos contó de cuando ustedes mismos veían a un jugador que estaba medio cagado, se acercaban a los mismos compañeros. ¿Qué es lo que te pasa? Pa, 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 arriba, arriba de ese ánimo, vamos para adelante. Así es, pues. Uno tenía que motivar e incentivar. En el caso de todos nosotros, era una época en que habíamos jugado así. Yo era capitán en ese momento y era el que tenía más experiencia internacional en ese aspecto. Había jugado en Brasil, Uruguay. Y juntos todos, ¿no? Habíamos que subir sobre todo a los más jóvenes. A los más jóvenes había que motivarlos cuando llegaban al equipo. ¿Cómo cree usted que hay que recordar a Eduardo Donelía? Yo creo que Eduardo es una persona que, como jugador, fue muy buen jugador. Cumplí dos jugadores que cumplen las tareas que se les dan. Dice, oye, fulano en equipo contrario juega a un fulano que en la figura no lo deje jugar. Y él cumplía todo, era bien en eso, marcaba. Marcó una buena época en Estados Unidos. Así que yo creo que hay que recordarlo como un buen jugador y como una gran persona. Yo tuve la oportunidad de compartir con él. Compartimos muchas veces ideas de que nuestro, de repente, nos falta más meter a la gente ahí con la roja. Y creo que, así, yo creo que siempre he pensado que, siempre creo que debe estar primero la persona antes que el jugador. Yo, por lo menos, a mí, creo, quiero que me recuerden que diga, aquí yace una gran persona antes que un gran jugador, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que nos decía Eduardo respecto de su persona. Porque es distinto admirar a un futbolista que admirar de verdad a una persona. Uno puede encontrar a alguien muy bueno para la pelota, pero no necesariamente una gran persona. Y ese fue el recuerdo que él siempre se llevó a usted. ¿Por qué cree que lo admiraba tanto Eduardo Bombales? Bueno, yo creo que lo que conversábamos, las concentraciones, mi punto de vista, a él le gustaba, me decía, bueno, llegaste al furo uruguayo y te impusiste. No, no, el chilenito que llegaba ahí, no, no. Llegué y dije, aquí estoy yo. Y a eso le gustaba, eso le gustaba. Imagínate, yo llegué a Peñarón, Peñarón que era campeón del mundo, furo uruguayo, la celeste. Y Eduardo siempre decía, pero cómo que me lo llevaste y te guste mejor ahí. Bueno, de esa forma, imponiéndose. Ahora, es muy difícil que se provoque un diálogo entre una persona que admira a alguien y otra que no admira al interlocutor. ¿Quién le admiraba a usted, a Eduardo Bombales, en esa época? Con Eduardo lo que conversábamos, nos juntábamos bastante las concentraciones. Tenía mucha idea, a él le gustaba que yo hubiera seguido estudiando, porque nunca dejé de estudiar. Después estudié en la universidad, hice periodismo también. Y eso, siempre creíamos que el jugador de ira se está aspirando a más. No solo quedarse como jugador. Don Elías, un millón de gracias por este momento importante de recordar. A quien nosotros, insisto, conocimos como un genio comunicacional, pero usted lo conoció en un plano incluso más íntimo. Haber estado tres meses concentrado en una escuelita, preparando un Mundial, y viéndolo crecer como futbolista, además. No, yo creo, y te insisto, a la familia le mando también mis pésame. La gente de algunas tenía una idea de cómo era. Eduardo tenía ese carácter que era que demostrar lo que él creía, y eso es bueno. Yo creo que eso es lo que siempre sobresalía. Y como persona, como amigo, siempre estuvimos ahí juntos, a pesar de que no teníamos tan seguido. Pero cada vez que nos veíamos, obvio, con un café nos hacíamos recuerdos, tanto de Estados Unidos, de la selección. Y siempre fueron muy buenas tardes cada vez que compartíamos. Gracias, don Elías, que tenga una linda jornada. Y, por cierto, muy amable de haber escuchado sus comentarios y sus sentimientos hacia Eduardo Guillermo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, tengo una gran pérdida, pero como decía Eduardo, hay que seguir. Así nomás. Adiós. Un abrazo. Chao. Bueno, y se suma acá al panel.